Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Petitán de la cima Matando canada de toro tea Petitán de la cima Matando canada de toro tea Matando canada de toro tea Matando canada de toro teo Tintán de la cima Matando canada de toro teo Paso de la cima Matando canada de toro teo Tuo teo'n auto Matando canada de toro me De toro teo INJubecément ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!